El viernes de la semana pasada, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que presentará una reforma administrativa para eliminar los organismos autónomos. Una reforma que a todas luces atenta contra la división de poderes y contra los contrapesos establecidos en la propia Constitución. Estos organismos se han creado en los últimos años para moderar el poder del presidente y profesionalizar las decisiones del gobierno. Esos también, que en los últimos meses han dado mucho de qué hablar, pues han interpuesto diversas acciones de inconstitucionalidad que han puesto en jaque las políticas públicas de la Cuarta Transformación. La tenebrosa idea de adscribir los órganos a las secretarías de Estado se da como un pretexto de un supuesto ahorro administrativo y de la bendita austeridad republicana que lo único que ha logrado es la ineficiencia de nuestras autoridades. La propuesta de eliminar órganos autónomos es gravísima, ya que en realidad el presidente y su gobierno quieren empezar desde ya a eliminar los contrapesos con vísperas a crear una nueva Constitución Socialista en el 2022, que incluso podría establecer la reelección del presidente. Lo más preocupante no es eso, sino que los contrapesos empiezan a acabar, pues el gobierno federal ya tiene de su lado diversos organismos e instituciones que deben fungir como sus principales contrapesos, tal y como es el Congreso de la Unión, donde tiene la mayoría morena, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no se ha cansado de avalar legalmente las artimañas de este gobierno. A la oposición a la ciudadanía se nos ha olvidado que en la propia Constitución se establece el principio de división de poderes y los mecanismos para evitar que el poder se concentre en una sola persona, como lo pretende hacer López Obrador. Porque en medio de esta iniciativa también se eliminará la democracia de nuestro país. Ya se habla en los pasillos del Senado de la República y de Palacio Nacional la posibilidad para destruir al INE y eliminarlo por completo. Esto representaría un retroceso abismal para nuestro país, pues quien determine la validez de las elecciones y de la democracia del país sería el propio gobierno. Sí, así como los ochentas del PRI. Lo irónico aquí es que el mismo INE que pretende desaparecer fue el que validó la elección del 2018 por medio del cual llegó el presidente y su partido tanto a Palacio Nacional como al Congreso Federal. E incluso muchos de estos organismos fueron creados e impulsados por el grupo que hoy gobierna este país. Morena y sus aliados tratan de ganar estas elecciones para cumplir el capricho de una sola persona. ¿Pero realmente están tus intereses representados con ellos? Sígueme en redes sociales. Soy Jorge Aguilar.